Hola amigos de Facebook, que pena volver a tener que interactuar con ustedes con un tema que cada vez coarta más la libertad y la esperanza de nosotros los cubanos. Pues bien, he tenido el disgusto de leer que un artículo, no por el artículo ni por la revista, sino simplemente por su contenido, donde el titular dice así Díaz Canel extiende la alfombra a empresarios de Estados Unidos en Cuba dispuestos a asumir condiciones del régimen. Quisiera analizar con ustedes justamente de qué va esta historia. En el día de hoy, básicamente es que ha ocurrido esta visita de estos empresarios. Se recoge por lo menos en el 27 de noviembre y sí me gustaría analizar con ustedes de manera bastante prudente y después de asentar un poco el pensamiento y reflexionar con ustedes básicamente mi opinión al respecto por cuanto esto es el segundo evento de un acercamiento de los empresarios norteamericanos, cubanoamericanos a la dictadura de los castros con su pelele Díaz Canel y en detrimento absoluto, no sólo del desarrollo y bienestar del pueblo de Cuba, sino de su libertad. Tenemos que estar muy claro de que sin libertad no hay desarrollo económico, que básicamente cuando usted va a buscar los países que tienen realmente un mayor índice de desarrollo, todos están asociados con un mercado económico, me refiero, brutalmente libre, además de gozar de respetos y garantías para los derechos de sus conciudadanos, porque si tú no los tienes con ciudadanos, ¿cómo los vas a tener con el resto del mundo? Estaríamos hablando evidentemente de algo que no se sustenta ni desde el marco teórico ni desde el marco práctico. Ahí podríamos citar por ejemplo a Suiza, a la cabeza de esos países que son más pequeños que Cuba, dos, casi dos veces y medio más pequeños que Cuba, con muchísimo menos recursos naturales que Cuba y sin embargo con un Producto Interno Bruto que lo clasifica entre los primeros y si no el primer país, con seguridad el primer país con índice de desarrollo del mundo, acorde con su tamaño geográfico, su dimensión geográfica y con su tamaño población. Dice así, y me voy a referir solamente en este artículo a los aspectos que vienen entre comillas, que se supone que sean propiamente del diálogo entre la bestia de Miguel Díaz Canel, su séquito de bufones, y su contrapartida norteamericana. Vamos a comenzar diciéndote, Díaz Canel, y hablando con ustedes amigos, porque esto es muy importante, la libertad de Cuba nos concierne a todos, la libertad de Cuba no concierne a un disidente de la sociedad civil cubana, nos concierne a todos. Vamos a hablar claramente de que aquí quienes han querido construir puentes y muros han sido básicamente casi todos los estados del mundo para proteger sus fronteras de la migración, como incluso hoy está haciendo. Y ha aprobado la primera ministra, Finesa, de manera increíble, un país bastante neutral, con una política y un desarrollo también socioeconómico impactante en el mundo, y ha aprobado hacer una cerca alrededor de todo un muro, alrededor de toda la frontera, limítrofe con Rusia, justamente porque saben en estos momentos y están conscientes del peligro que significa para un estado de occidente continuar con vínculos socioeconómicos con un país dictatorial, con régimen procedente del comunismo. Porque eso es lo que es la Rusia actual, no es una Rusia zarista, es una risa, es una Rusia putina y Putin es un ex agente de la KGB, que incluso jugó un rol importante, dentro, importante me refiero a un nivel muy básico de la inteligencia soviética en la Alemania oriental. Entonces parece ser que estos americanos y cubanos americanos, a los cubanos americanos no me voy a referirlo Me voy a referir a los empresarios americanos, obviamente que quieren hacer esas concesiones a la dictadura de Cuba para tener de alguna manera de ingresos, no me cabe la menor duda que tienen que estar asociados justamente o al narcotráfico de Cuba o algún tipo de influencias sociopolíticas en la región de Latinoamérica que los vincule al foro de Sao Pablo y detrás de él a acceder a las economías absolutamente emergentes de Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, Cuba, Nicaragua, México. Básicamente no me cabe ninguna otra razón para pensar que estos empresarios norteamericanos tengan ese interés en ayudar a Cuba porque evidentemente un empresario muy pocas veces tienen interés en ayudar a otra cosa que no sean sus bolsillos y normalmente son personas que carecen de una voluntad política para desarrollar ni otra nación ni incluso su propio pueblo solamente su propio capital. Ahora con lo que yo estoy en contra, ahora con lo que sí estoy en contra es cuando tú pretendes hacer eso en detrimento de toda una nación, en detrimento del bienestar ya no, de la subsistencia de una nación como la nuestra Cuba que la defiendo por encima de cualquier otra nación porque es mi país el único que tengo. Ustedes los casos, ustedes han hecho un muro, ustedes no han hecho un muro, ustedes se han valido de una frontera, de un aislamiento geográfico natural de nuestro archipiélago justamente para poder establecer una barrera y cercar a la mayoría de los esclavos cubanos de la dotación para poderlos usar como mano de obra barata incluso con Ikea en las primeras décadas de la revolución, de la llamada revolución que lo que ha sido es una revolución como todos nosotros sabemos y que incluso usaron a la empresa sueca para poder manufacturar a mano esclava sin pago alguno de salarios a los prisioneros que tenían en Cuba en esas dos primeras décadas después de que el ladrón y a Semila Castro arribó al poder y robó verdaderamente toda la independencia y todas las posibles libertades que podían quedar en la nación cubana. Entonces ese es el muro que ha construido la familia Castro, un muro que obviamente a estos empresarios americanos no le importa, ya luego me voy a referir a los cubanos americanos, punto y aparte, cuando, ¿qué les importa a ellos? Que incluso dos mujeres intelectuales, ex profesoras universitarias cubanas, por supuesto con una carrera meritoria, sin ninguna carrera de criminal, con ningún curso criminal, ¿cómo es posible que no las dejen entrar a ellas y que estos empresarios americanos quieran desarrollar un porvenir para la sociedad cubana? Entonces es muy, muy, muy evidente que a estos empresarios norteamericanos les importa un bledo, absolutamente les importa un bledo nuestro bienestar. Lo único que les importa es seguir garantizando sus negocios, que obviamente esos negocios están en Cuba y como no están en Cuba solamente les vuelvo a decir que los asocio con el narcotráfico a la cual ha estado la familia Castro desde un principio que cogieron el poder en Cuba para ingresar todos los estupefacientes en la sociedad norteamericana y debilitarla como otro hora en un momento que hizo el Che con los misiles y por supuesto secundado por Fidel Castro lanzarlos directamente contra la ciudad de Nueva York donde no estaba básicamente el mayor armamento norteamericano para defender la nación sino porque estaba el símbolo de la modernidad americana y era lo que se quería destruir, el corazón de Nueva York, de lo que serían los estados americanos. Claro, con cualquier país del mundo como cual, Rusia. Por ejemplo, esto es una incongruencia, este acercamiento del gobierno de los Estados Unidos y estos empresarios a la dictadura de Cuba porque en estos momentos quien ha apoyado y quien más contribuye a la independencia y reunificación del territorio nacional de Ucrania son los estados. Es decir, ¿cómo es posible que los Estados Unidos quieran establecer un convenio de colaboración con mi desarrollo social limpio y claro con la nación cubana? Cuando la nación cubana es una de las pocas que se pueden contar con una mano que apoya la invasión rusa a Ucrania, la anexión de territorios de Ucrania a Rusia, así como el aniquilamiento de la población ucraniana como ha sido manifiesto por las máximas autoridades del imperio feudal ruso. Entonces hay una contradicción, por eso cuando uno analiza esta contradicción no podemos ver los ciudadanos cubanos claridad en ningún tipo de emprendimiento ni de simbiosis de los Estados Unidos con Cuba, ni tan siquiera. Esto es más vergonzoso, señores, de pactarse algo aquí que creo que no va a durar mucho porque ahora en noviembre, si mal no recuerdo, el 28 de noviembre, son las elecciones del Congreso americano, es decir, de los congresistas y si verdaderamente se imponen los republicanos, poca gobernabilidad le va a quedar a Biden y su tropa y por tanto pocas posibilidades le va a quedar con la reinstauración del programa Obama con la dictadura de Cuba porque ni demócratas ni republicanos, congresistas verdaderamente activos en la política están de acuerdo con sustentar la economía, con asumir a un país absolutamente parásito que lo ha demostrado a lo largo de todas estas más de seis décadas y no están dispuestos a acarrear adicionalmente con un país que promueve, participa del terrorismo en América Latina lo hizo también en África y en adición constituye, forma parte del eje central del tráfico de drogas hacia los Estados Unidos por Cuba y en particular, bueno, con los Estados Unidos haces de poder crear una industria productora de materias primas si no a un nivel primario, por lo menos secundario para garantizar la producción de medicamentos en Cuba y por eso somos absolutamente dependientes hasta prácticamente aspirina, para producir aspirina de que la materia prima tenga que venir del extranjero porque ustedes pueden explicar que una nación en apenas seis décadas ha perdido un cuarto de su población y un terzo de su población total y un tercio de su población laboralmente hablando ¿Cómo lo pueden explicar? ¿Cómo una nación que haya tenido acceso a las libertades que garantizan la propiedad privada del ser humano ¿Cómo ustedes pueden explicar? Que un tercio de esa población activa haya desaparecido de la isla de Cuba y el otro tanto que queda desea, anhela por cualquier vía escapar de Cuba hacia los Estados Unidos ¿Cómo pueden explicar esto? Es decir, que ustedes no tienen una integridad ustedes no han facilitado una soberanía no la tenemos, no han propiciado una soberanía por tanto están hablando con comerciantes con hombres de negocio americanos sobre bases absolutamente fáciles de rebatir no se requieren muchos recursos intelectuales para eso la única posición unilateral de fuerza que ha habido desde el 59 en adelante ha sido la de la familia Castro y su pelele en este momento Miguel Díaz Canel que sabemos que es una de sus marionetas de sus títulos ustedes son los únicos que han impuesto una camisa de fuerza al pueblo de Cuba cuya única forma que han encontrado plausible de poder salir adelante airoso es escapando de Cuba aún exponiendo su... es una gran parte de la población de Cuba la que desea irse de Cuba y son muy pocos de los que se han ido los que desean regresar a Cuba de una manera ferviente espontánea, inmediata, expedita y obviamente los cubanos que ya tienen edad los que se han separado los que crecieron en medio de esa desidia gubernamental y de esa apatía política obviamente tienen sus recelos han hecho sus familias fuera de Cuba y obviamente consideran que el regresar a Cuba en cualquiera de sus manifestaciones si no se ha logrado un propio cambio de una implosión dentro de Cuba dentro de la sociedad civil cubana muy poco podrían hacer ellos y eso lamentablemente es otra de las fuerzas que coayuva de alguna manera que todo este proceso de destrucción de la nación cubana continúe en desarrollo lamentablemente coayuva eso esa es la camisa de fuerza esa es la única posición unilateral de fuerza que ha provocado un éxodo masivo del pueblo de Cuba que en el mes de agosto más de 20.000 personas salieron huyendo y llegaron a Cuba estamos hablando de las que llegaron perdón llegaron a las costas de los Estados Unidos las que se pudieron contabilizar no estamos contando todo el otro tanto que sabemos que aún estaba transitando por Centroamérica incluso Suramérica hacia Cuba hacia los Estados Unidos perdón por México o los que seguían llegando y se infiltraban de manera ilegal por las costas de los Estados Unidos por eso es que hay que entender que cuando para muchos cubanos la palabra diálogo se ha cambiado de su contexto general para ir a una accesión absolutamente particular dentro de la jerga cubana se repela mucho esta palabra la de diálogo justamente porque como se puede vamos a poner el ejemplo más extremo como se puede dialogar con Putin cuantos Estados no han tratado de dialogar con Putin desde sus propios aliados que juegan sucio underground como los chinos hasta otro dictador más como es el Erdogan en Turquía y otras naciones como por ejemplo Macron cuando se pintó de amiguito de Putin y trató de mediar con la Unión Europea hasta que se dio cuenta en su estrecho cerebro de materia gris alrededor de lo que significa el sociocomunismo que no se podía dialogar con Putin que era una persona absolutamente encauzada en un solo ideal y ese es el ideal del verdadero carácter imperialista del sociocomunismo que es invadir a toda costa y perpetuar una clase que fuera absolutamente asémila si no tuviera todas las riendas del poder basado en la fuerza militar que es lo que ha hecho el otro asémila de Putin una persona sin carrera una persona si cuando me digo sin carrera es sin carrera protagónica dentro de la ex Unión Soviética y mucho menos dentro de la Rusia es decir son todos estos resentidos de poder como mismo Fidel Castro que valiéndose de determinadas ardides de determinadas habilidades verbales de determinadas circunstancias que se han hecho con el poder se han hecho con el poder militar y han sometido a toda una nación hasta convertirla en serviles de un feuro entonces este diálogo del cual ha habido personas que supuestamente son actores de la sociedad civil o ellos se consideran actores de la sociedad civil no es más que otras de las herramientas que se han servido y que quedarán en la historia de Cuba para dilatar aún más el padecimiento y el sufrimiento del pueblo cubano y la lejanía de alcanzar el más mínimo respeto a sus derechos como ciudadanos ha sido así por eso es que muchísimas personas muchísimos cubanos cuando oímos hablar de la palabra diálogo con una dictadura estamos viendo y estamos vislumbrando muchas cosas entre líneas la primera que vuelvo a ratificarle Cuba va a ser libre Cuba va a ser libre porque es un proceso indetenible naturalmente todos los asesinos que formaron parte de la conformación de ese feudo castrista todo eso ellos están muriendo porque ya son longevos y han pasado su edad sus títeres que han puesto en el gobierno sus cerdos porque no creo que le podamos llamar títeres son unos cerdos son unos animales obesos a costa del sufrimiento del pueblo cubano que son indeseables e impresentables para el pueblo cubano entonces obviamente la revolución cubana toda su destrucción está muriendo está muriendo por el envejecimiento por una cuestión de edad biológica de un crono que no se puede parar y está muriendo porque todo todo el caudal de riqueza que ellos usaron para perpetuarse en el poder que habían recibido en 1959 también está destruyéndose porque es materia y la materia en el tiempo si tú no le das mantenimiento se transforma se destruye se transforma toda esta materia en otra cosa en lo que es en qué cosa en un cementerio generalizado en un vertedero que es lo que Cuba lleno de escombros de todas aquellas construcciones que en algún momento nos convirtieron en la joya de todo lo que era el Caribe continúa la bestia de Canel diciendo reiteradamente dice su gobierno reiteradamente ha planteado el de Canel esto es gobierno no eso no es gobierno sabemos que eso es un desgobierno eso no entra de los cánones de un gobierno ahí no se gobierna una nación ahí lo que se ha destruido una nación se ha desgobernado una nación que ha decidido huir en estampida desde su vida ha planteado al gobierno de Estados Unidos que está abierto oigan esto está abierto al diálogo vuelve nuevamente la palabra diálogo y a esa conversación en condicionamiento sin condicionamiento y con la posibilidad de abarcar todos los temas posibles sin condicionamiento significa nosotros vamos a seguir destruyendo la dignidad de los cubanos nosotros vamos a seguir coartando los derechos y libertades de los cubanos nosotros vamos a seguir coartando la propiedad privada nosotros vamos a seguir violentando todos los principios de la carta magna de Naciones Unidas sobre los derechos humanos sin embargo lo que queremos de alguna manera es facilitar las inversiones a algunos despotos de ustedes a algunos empresarios americanos que les importa un bledo como mismo lo hicieron en la China medieval y la han convertido hoy en día en el enemigo número uno de los Estados Unidos usando la mano de obra esclava de los chinos usando la mano de obra esclava de los cubanos entonces nosotros eso es lo que consideramos sin condicionamientos y obviamente de abarcar los temas posibles todos los temas posibles porque es que en Cuba no existe un solo tema no existe un solo tópico del cual eso esa familia Castro Canel ese desgobierno de los Cacas pueda vanagloriarse no existe uno solo podríamos comenzar y con palabras cortas para no generalizar para no perdón especificar porque hay muchos tópicos en la educación cada vez los cubanos son más ignorantes y esto significa no saber leer y no saber ya no voy a entrar en la interpretación en el tema de la salud cada vez los cubanos están más desproveídos de todo tipo de fuente de medicamentos escaseando básicamente casi todos los medicamentos de primera necesidad y generando un tráfico oigan esto señores un tráfico oscuro de medicamentos que vienen del extranjero para vendérselos a los propios pacientes a los propios ciudadanos es decir que los dos pilares en los cuales se basaba la bestia de Fidel Hipólito Castro Ruz para hacerle ver al mundo y construir aquel parente de potencia médica y educacional o educativo son absolutamente falsos destruibles porque en su esencia son nada Canel no seas cínico tú deseas como los Castro porque tú eres la marioneta de ellos tú deseas a toda costa que vengan los americanos no que vengan los chinos a los que no viste a agarrar porque si algo tienen los chinos es que tienen su cuerpo absolutamente con una vaselina que no saben que es del comunismo son comunistas y saben que no se pueden echar a una sanguijuela comunista encima no puede hay que quitarse aquello de arriba y le tiras el anzuelo a los empresarios de cualquier parte lo hicieron con Venezuela y la destruyeron uno de los países más ricos de todo el continente y con las bases de petróleo más fuertes al extremo que ha evidenciado aún más que el gobierno de Biden perdón que el gobierno de Biden de los demócratas del sector demócrata que apoya a Biden que no son todos los demócratas son absolutamente corruptos y corruptibles un hombre que ha decidido negociar con un país que le mete toda la droga con un país que es el terrorismo la cabeza del terrorismo en este momento en América toda América hasta que se defina lo que va a suceder entre Bolsonaro y Lula porque de salir Lula ahí sí les digo señores que vamos a recibir se va a acabar la democracia en América en todo lo que es América Lativero América allí va a desaparecer la democracia porque aquí el foro de Sao Pablo va a dejar raíces y nosotros conocemos muy bien porque lo han vivido en carne propia por más de seis décadas cuáles son las cuentas de las raíces del cáncer sociocomunista en la voluntad de hacer negocios con que Cuba es un territorio arrasado hacer negocios con Cuba de que si le tienes que pagar a la chier con especies con el cobalt como si estuviéramos en la etapa de colonización tienes que pagar con la propia producción que contrata el inversionista porque no tiene cómo pagar que además de que es una persona impresentable para los cubanos carece para todos nosotros de respeto porque no conoce el país porque no conoce de economía porque no conoce de política porque lo que ha sido es un verdugo del pueblo cubano ha sido uno la mano oscura la mano sucia que pudo encontrar Raúl Castro para que fuera sucesor de marionetas y poder seguir avasallando al pueblo de Cuba bienvenidos a Cuba le dice a estos empresarios americanos cubanos americanos a los cuales me referiré dice que también hay compatriotas cubanos que viviendo fuera de la patria quieren participar en el desarrollo de nuestro país estos compatriotas que voy a seguir el hilo del escrito en lo que él fue hablando su curso incoherente ellos estos compatriotas a los que tú defines compatriotas son enemigos también como tú del pueblo cubano estas personas no son otra cosa más que el tal Cancio Este y su pandilla que son top sembrados en los Estados Unidos con el dinero que nosotros hicimos de ser Cuba ustedes han usado para sembrar topos en diferentes lugares del mundo pues empresarios exitosos que representan los intereses cínicos de ustedes y que ahora los están usando para confundir a estos tontos útiles americanos que no son tan tontos que lo único que le importa es crecer su bolsillo y le importa un bledo la dignidad del pueblo de Cuba y ahora los están usando como elementos como la carnava es decir la carnava de ese anzuelo y de esa supuesta garantía a la inversión americana que puede haber estos cubanos americanos señores que ustedes tienen mejor identificados que yo no me interesa tenerlos identificados porque yo soy un punto más en las ideas de esta confusión patética en la que se ha convertido la vida de los cubanos estas personas van a quedar tan ya en la historia de Cuba como los valerianos guay como los verdugos que hicieron reconcentrar a un pueblo de Cuba con tal de coartar con tal de destruir todos sus derechos y sus libertades para hacerse con un poder hegemónico de metrópolis y seguir produciendo o seguir pretendiendo garantizar sus producciones ya fuera en la metrópoli o ya fuera en la colonia para sus bolsillos independientemente de la calidad de vida de ciudadanos estos cubanos americanos realmente serán juzgados en su momento porque son la parte pútrida de esa minúscula sociedad cubana que ha servido para esclavizarnos a todos nosotros a todas nuestras familias durante estas más de seis décadas es vergonzoso que estos cubanos americanos que saben perfectamente que hoy en día hay miles de cubanos no millones cubanos que no pueden entrar a Cuba porque simplemente salieron huyendo del régimen en misiones médicas salieron huyendo del régimen en otro tipo de misiones profesionales o simplemente decidieron disentir dentro de Cuba y marcharse dada las presiones que tuvieron en Cuba o que se encuentran recibiendo tratamientos médicos fuera del país por las torturas seguidas dentro del sistema de salud pública de Cuba al servicio de la dictadura de la familia Castro Canel de los Cacas ustedes empresarios cubanos americanos se han ganado se han ganado el puesto verdaderamente de los valerianos Huayles con tal de mantener en el poder a la familia Castro que fue quienes los sembró ustedes en los estados justamente para generar esta confusión de carnada y seguir atrayendo a inscrupulosos americanos negociantes para seguir socavando la dignidad del pueblo el Hugo Cancio dueño de la plataforma de venta online Catapult esta plataforma que ha sido denunciada por muchos youtubers y en las redes en términos generales quiero decirle que esta plataforma online es esta parte de ese fondo generado permitido de conjunto con la dictadura de Cuba para captar dinero en ambas direcciones una parte hacia los bolsillos de este señor Hugo Cancio y otra parte hacia la familia Castro que es la que controla toda la economía de la maltrecha economía cubana que pero para ellos como son las pocas familias que controlan todos los siglos ellos recaudan millones de dólares en lo que el pueblo de Cuba ni tan siquiera un poco de pesos cubano para poderse llevar tres platos de comida al día entonces esta persona con esa plataforma online lo único que pretende es que dentro de la reconcentración de Valeriano Wild hecha totalmente a propósito entre todos ellos garantizar pequeños tubos de entrada de comida en los cuales he obligado el familiar que está afuera a pagar de 5 a 10 veces los precios normales de estos productos bien especies en peligro de extinción como las tortugas marinas llamada aquí en una de las plataformas que vende comida caguama cuando los Estados Unidos ustedes saben que matar una caguama una tortuga marina explicaría años de prisión y van vaya una especie casi que destierro dentro de los propios Estados Unidos y sin embargo aquí es permitido y todo básicamente es el mecanismo en cuáles estas plataformas tratan de aliviar a unas pocas familias dentro de también es para generar otro sentimiento que es el de aversión entre los imagínense ustedes tienen a esa población de Cuba absolutamente asinada absolutamente reconcentrada y que muy pocas familias son las que se benefician de sus familiares que compran a través de túneles de Valeriano Wiley comida para hacerse la llegar a su familia cómo viven el resto de las otras familias aledañas de los vecinos cómo viven es para generar una indignidad entre todos y evitar algo que se llama la unión Cuba y en lo cual se enfrascó Fidel Castro fue en destruir la clase media de vida la destrucción de clases lo que permitía era solamente una clase en el poder dominante la familia Castro y su secuaz y toda la dotación esclava ¿por qué? porque casi todos los cambios lo produce esa clase media que es la que tiene un determinado poder adquisitivo que se da cuenta de que puede seguir luchando por un porvenir porque ahí está la fuerza de creación de una nación sin embargo ellos la destruyeron así podemos ver que casi todos los intelectuales en Cuba que no están vinculados a los elementos de poder del sistema básicamente ganan menos dinero que un vendedor de frutas ambulantes en una carretilla ustedes patrocinadores del terrorismo por eso requieren valiente porque semejante disuelva semejante dice aquí que uno de los representantes de estos negociantes americanos Peters que agradeció al trabajo de la cámara de comercio de Cuba y la posibilidad de intercambiar con funcionarios gubernamentales empresas cubanas y diversos negocios todo en Cuba pertenece a la familia Castro todo en Cuba está de alguna manera subyugado al desgobierno de los cacas todo eso que él está reconociendo desde gobierno hasta esa falsa propiedad privada no es más que garantizando oigan esto este lenguaje que es entre líneas un lenguaje subliminal que Cuba es un gobierno y que por tanto todas las todas las deudas que Cuba ha contraído como nación como gobierno como república siendo más específico como república con todos los demás países del mundo occidental va a caer a costa de nosotros los cubanos del pueblo cubano porque mientras no se reconozca que es una dictadura mientras no se reconozcan que son fondos buitres porque todo ese dinero no fue invertido en la mejoría del pueblo de Cuba todos nosotros sabemos lo podemos ver sin fondo habitacional sin recursos para mantener la vivienda con salarios que son menos que los de un ciervo con absolutas sendas inseguridades alimentarias y médicas entonces nosotros los cubanos vamos a tener que acarrear esa deuda cuando Cuba sea inevitablemente libre entonces tengan en cuenta que esto es una enmienda PLAP pero simplemente concebida dentro de esta contemporaneidad dentro de esta modernidad para seguir manteniendo a esa nación cubana a eso que si nos sentimos cubanos de verdad y que queremos una nación próspera y libre con absolutamente derecho a la propiedad privada y con un control del estado limitado y restrictamente a sus funciones como estado para cuartarnos de todas cuartarnos todas esto es lo que pretenden estas negocios de los Estados porque Cuba está muy cerca muy cerca de ser libre obviamente porque están muriendo todos estos vegetorios que construyeron el eje diabólico que nos destruyó como nación y porque han destruido toda la base material del país entonces ahora vienen estas personas con estos intereses pero que detrás de ellos lo que subyace es el hecho de haber hecho todas las negociaciones con un gobierno no con una dictadura con fondos que fueron en beneficios de la población de esa nación y no fondos repugnantes y por tanto la población de Cuba va a tener que seguir heredando y acarreando esa deuda termina dice continúa el Peter este diciendo que cualquier persona que hace negocios necesita claridad necesitamos claridad de nuestro negocio pero esta es la oportunidad de obtenerla con funcionarios cubanos no estás muy equivocado si realmente tú provienes de una democracia si tú realmente te sientes americanos y eres hijo de la democracia más antigua como nación del mundo tú debes de reconocer que para que tú tengas esas garantías de las que tú estás hablando de claridad al negocio y de las oportunidades para obtenerla tú tienes que estar hablando de una soberanía del pueblo si el pueblo si el ciudadano de una nación no es el soberano jamás un inversionista extranjero va a tener esas garantías y eso ustedes lo saben porque son hijos de una democracia del mundo y del país con absolutamente el mayor poder en todos los sentidos tanto social económico político de influencia en el mundo entero independientemente de raras excepciones y de este es occidental europeo donde hay raras excepciones que garantizan las soberanías alimentarias médicas de todos sus ciudadanos independientemente del dinero que puedan recibir entonces tú nunca vas a tener esas garantías ningún americano va a tener esas garantías porque ustedes saben perfectamente que están lidiando con una nación que ha perdido la soberanía de sus ciudadanos donde no existe la propiedad privada solamente existe la propiedad estatal entonces ustedes están tratando de confundir con un lenguaje que solo a tontos útiles no confunden pero si usan generando una expectativa absolutamente infundada y obviamente incluyen una visita a centros de investigación como biotecnología como el Instituto Finlay como todo el polo científico del oeste parece que el de Camagüey y lo demás ya desapareció o está en condiciones ruinosas también donde seguramente le presentarán los cinco candidatos vacunales que no han sido reconocidos aún por la UNES organización que a través de la OEPS ha sido de los que se han encargado de generar la falsa opinión de Cuba una potencia médica y de un sistema de salud pública que debe ser copiado para el resto de las naciones del mundo cuando nosotros los cubanos sabemos muy bien cómo ha funcionado ese sistema de salud de toda la vida ahora con muchas más penurias pero de toda la vida siempre fue difícil siempre fue antihigiénico siempre fue de tecnología por debajo por un umbral bastante basal en relación a todas las tecnologías médicas incluso en otros países de la región como México y Argentina y Brasil ya no comparándonos con países de alta tecnología médica como Alemania Suiza los Estados Unidos por supuesto y obviamente están involucrados algunos actores de esta sociedad nosotros no conocemos que tienen derecho a fomentar la propiedad privada dentro de las famosas cooperativas estas pequeñas todo lo que inició con los emprendedores Obama y que verdaderamente el resultado fue más hambre menos medicamentos menos instrucción educacional menos valores más delincuencia y un éxodo masivo de cubanos hacia los Estados Unidos entonces era lo que quería comentar con ustedes amigos estamos claros de lo que está pasando hemos leído y sabemos claramente que la opción la esperanza que nosotros tenemos como país si no somos capaces de provocar una liberación anticipada a la muerte de todos estos vestorios criminales porque sus secundones carecen absolutamente del respeto de todos nosotros de los cubanos obviamente si no lo podemos acelerar y este feo sigue siendo considerado un gobierno de democracia de partido único como lo definió Federica Mogherini nosotros como pueblo vamos a heredar una deuda que no es impagable sino que es una deuda que nos va a aplastar y que jamás nos va a dejar brillar como los días fuimos fue la perla del caribe la joya de la corona la perla del caribe la suiza del caribe o como quiera que se le quieran llamar que yo prefiero llamar la cuba del caribe esa gran nación esa gran nación que un día fuimos que quisiéramos todos los cubanos recontrar nuevamente chao amigos y seguimos en esta pelea no vamos a parar no vamos a parar y la libertad de cubo depende de nosotros depende de nosotros es un factor histórico pero si queremos lo podemos acelerar un abrazo aria libertad o liberación